Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Connie. Para las que no me conocen, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por darle play a este video. Y mis chicas y chicos, hoy les comparto dos ideas para que siga decorando en esta temporada de Navidad, que ya cada día estamos más cerca y estoy emocionada totalmente. Y estas ideas que les traigo son con reciclaje de cartón, es un material que casi todas tenemos en nuestros hogares. Espero que sea de mucha ayuda para usted, es ideal para las puertas de entrada o para cualquier puerta que usted quiera adornar o en cualquier lugar. Yo les comparto la idea y ustedes sí de dónde colocarla. Y chicas, quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron comentando en mi video anterior de la decoración de mi chimenea. De verdad que sus comentarios me ayudaron muchísimo. En primer lugar, las sillas ya las removí, sé que estaban de más. Los venaditos los puse en otro lugar, pero más adelante ustedes van a ver cómo yo redecore. Muchísimas gracias por sus comentarios. Por eso les digo que comenten porque es muy importante para mí, así yo aprendo y cojo ideas también porque dos cabezas piensan mejor que una. Muchísimas gracias y ahora sí las invito a que me acompañen a ver el paso a paso de estas dos ideas rápidas para Navidad que les traigo hoy día. Estuve fotocopiando estas letras con la palabra Joy y voy a usar cartón, pero primero voy a utilizar tiza para repasar la parte de atrás y después poderla repasar en el cartón. Ya que la tengo lista voy a tomar un lápiz, un lapicero cualquiera y voy a empezar a marcar todo el rededor de la letra, la I primero, así como yo lo estoy haciendo. Esto voy a hacer con cada una de ellas. Con una navaja con suficiente filo voy a cortar toda la marca que hice, hay que hacerlo con mucho cuidado y poner un cartón abajo para no dañar la superficie donde estamos cortando. Ahora voy a seguir con la letra O y primero voy a marcar con tiza. Hay que marcarla bien para la hora de repasar con el lápiz quede bien marcado. Estas ideas, mis chicas y chicos, son ideales para adornar las puertas o alguna pared que tengamos vacía. Sí, por ejemplo, yo voy a estar poniendo una de estas en uno de mis baños y la otra por la parte de adentro de la puerta principal. Ya que la temporada de Navidad es algo rápido, pues aquí está esta idea muy económica para adornar nuestra casita. No hay que quedarnos sin el espíritu navideño, mis amores, y estas ideas son perfectas porque no gasta tanto dinero. Aquí en la pantalla les estoy mostrando la lista de reproducción de todos mis videos para que cojan algunas otras ideas. Tengo varios videos de Navidad con reciclaje, otros clan, para que ustedes puedan realizar. Ahora que terminé de cortar las letras han quedado así y voy a estar utilizando este papel contact para forrarlos. O también se puede usar pintura, pero yo tengo este papel y voy a aprovechar. Y voy a estar cortando así un pedazo primero y a forrarlo. Este papel contact tiene su propia pega y yo la estuve comprando en el Dollar Tree. Y voy a empezar con la letra I a forrarla, que quede bien derechito. Y ahora voy a cortar el exceso con la tijera. También otra idea sería utilizar papel de regalo. Un papel de regalo que sea bonito, que le guste a usted. Y lo aseguraríamos por la parte de atrás con tape o silicón caliente. Sería otra idea también. Espero que les sirvan estas ideas, chicas, si las realicen. Aquí vamos con la letra O. Y todo es muy fácil. Así, con este papel se trabaja muy bien. Porque trae su propia pega y no estamos gastando pega extra. También otra idea sería utilizar papel de regalo. Un papel de regalo que sea bonito, que le guste a usted. Y lo aseguraríamos por la parte de atrás con tape o silicón caliente. Sería otra idea también. Ahora, mis chicas y chicos, lo que vamos a hacer es utilizar estas tapas que son para la estufa. Pero si no tienen, pues pueden utilizar cartón. Yo aquí solo tengo dos de ellas y voy a utilizar cartón. Y esta que es una bufanda que también la compré en el Dollar Tree. Pero pueden pegarle la tela que ustedes prefieran. Yo estoy utilizando rojo este año. Entonces esta me vino perfecta. Y voy a utilizar silicón caliente. Y sobre voy a pegar la tela. Así que quede bien estiradita. Pegarle silicón por todos los lados. En la parte de arriba. Y después voy a cortar alrededor. Así que quede bien bonito. Todo cubierto la parte de arriba. Y con esta bufanda, chicas. Voy a hacer los tres círculos que tengo. Y todavía me va a sobrar tela. Y esta bufanda pues solo estuve pagando un dólar por ella. Ahora vamos a forrar el círculo de caja de cartón. Este. Que lo corté de la misma medida de las otras dos tapas para la estufa. Cortamos el exceso de tela igual alrededor. Y es así como han quedado los tres círculos. Ahora voy a estar colocando las letras que hice. Que es la palabra Joy. Que quiere decir alegría. Y ya cuando las tenga. Las voy a fijar con silicón caliente. De esta forma. Estaré decorándolas con estas pequeñas ramas. Que yo tengo aquí de pino con estas cherry. Y se las estaré colocando en la parte de arriba de cada círculo. Pegándolo también con silicón caliente. Ya que tengo el diseño. Ven que uní las ramitas entre dos. Así para que sea más fácil. Ahora sí. Las voy a estar pegando con suficiente pega caliente. Ahora voy a estar tomando esta cinta que tengo. Que es de la famosa camioneta. Esa roja de la troquita. Y voy a hacer un moño aquí. Así a mi manera. Ustedes saben que no sé hacer moño. Pero voy a hacer así un lacito. Y voy a estar ocupando esta otra más angosta. Para sujetarlo de la parte de en medio. Ahora voy a usar dos pedazos de cinta rojo. Así voy a cortar dos trozos. Y esto va a ser para unir los círculos entre sí. Dejando una separación entre cada uno de ellos. Y ya que los tenga bien derechos. Pues voy a estar pegando con silicón caliente. Para colgarlo a la puerta o donde sea que se vaya a colocar. Voy a estar usando un pedazo de alambre limpia pipas. Y se lo voy a estar pegando con suficiente silicón caliente en el primer círculo. Y lo aseguraré con cartón. Y es así como se ve ya colgada. Esta hermosa decoración navideña para las puertas. Me pareció algo muy sencillo pero bonito. Aquí es por la parte de adentro en una puerta blanca. De verdad que me ha encantado esta idea. Y sobre todo muy fácil y muy económica y rápida de hacer. Ahora vamos con la idea número dos. Para esta idea estuve utilizando la letra Y que hice al principio. Y estuve remarcando con el lapicero una forma en cartón un poco más grande y diferente. También la letra J estuve haciéndola más grande. Y las voy a pintar con pintura normal. Yo estoy utilizando esta que es para pintar la casa. Y así la voy a estar pintando con esta. Es así como se miran de la primera pasada. Pero yo voy a dejar secar y voy a dar una segunda repasada. Aquí solo necesitamos la letra J y la Y. Ahora voy a estar usando este círculo o esta corona. Y este perchero y cinta del color de su preferencia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una primera gasita así como ustedes están mirando. Y vamos a amontonar ahí y vamos a asegurar con ese gancho o ese perchero. Y vamos a hacer una segunda gasita más así metiéndolo entre los aros de esa corona. Así que quede del mismo tamaño. Y luego una tercera gasita más. Esto es muy fácil chicas. Se lo estoy explicando despacio para que ustedes le agarren. Y ya después vamos a poner esto más rápido. Ya que lo tienen así, van a sujetarlo con una mano. Así amontonarlo. Van a torcer. Y van a volverlo a meter por el primero. Otra vez de nuevo. Por la primera parte donde empezaron. Hacen una gasita más. Después la segunda gasita. Así. Que quede todo el mismo tamaño. Y una tercera gasita. Así. Lo sujetan con la misma mano así. Y siguen el mismo procedimiento. Si ustedes quieren esta corona más abultadita, pues hacen las gasitas más grandes. Y si la quieren más chiquita, pues obvio más pequeñas las gasitas. Es importante utilizar cinta que tenga alambre para que se pueda moldear. Es mejor esta. Da mejor forma. Y aquí voy a seguir haciendo el mismo procedimiento. Tres gasitas. Y vuelvo a empezar por el mismo espacio que empecé al comienzo. Aquí ya casi vamos a terminar esta corona navideña para la puerta. Ya voy terminando. También si ustedes quisieran pueden utilizar hasta tres cintas para que quede con otro estilo. Pero yo solo tengo esta por el momento. Entonces solo la hice con una. Tal vez más adelante les enseñe a hacer con tres para que vean qué bello se ve ya terminado. Una vez que termino, pues corto. Y en la parte de atrás no quiero utilizar pega, sino que voy a estarlo amarrando así. Con un alambre limpia pipas. Así voy a estarlo asegurando. Y ahora que tienen esta corona, pues pueden decorarla con una noche buena. Por ejemplo, esta que yo les mostré hacer aquí en el canal. Se ve bonita. Miren. Aquí vamos a sujetarla con los alambres que ella trae. Solo para darles una idea. Quedaría así. O qué tal con este hermoso reno. O también pueden utilizar este, un moño. Así. O la famosa troca roja. Yo le voy a estar dejando ideas aquí. Pero vamos a continuar con lo que sigue. Voy a estar tomando la letra Y. Y con esta cinta que tengo así, con esos copos de nieve. Vamos a estar midiendo a ver la altura que la queremos. Voy a cortar dos trozos del mismo tamaño. Y eso se lo voy a pegar así, en la letra Y. Chicas, así como ustedes están mirando. No se me pierdan. No se me muevan de la pantalla. Porque ustedes van a perderse. Lo pegan con silicón caliente. Y lo acomodan abajo del círculo de la corona. Así. Así se tiene que ver. Miren. Yo sé que se ve feo por aquí atrás. Pero ustedes van a ver que el resultado va a ser bello. Y ustedes se acomodan para que quede derechito. Y depende el largo que ustedes quieran. Eso mismo voy a hacer con la letra J también. Ahora vamos a hacer un pequeño moño. Otra vez voy yo con los moños. Con esta cinta roja voy a hacer uno así. Voy a pegar este trozo de cinta. Y se lo voy a pegar en la parte de arriba de la letra J. Así de esta forma. Ya que más o menos lo tengo. Voy a estarle poniendo otra alambre limpia pipas. Que va a ser la parte con que se va a colgar este hermoso arreglo para la puerta. Y aseguramos con cartón. Para que quede más firme, más fuerte. Ya que lo tenemos, se ve así. Y es así como ha quedado esta hermosa decoración. Aquí dice Joy. Aquí sin ningún arreglo. Pues la corona sirve de la letra O. Aquí con el moño. Se ve bella de todas formas. O díganme ustedes en los comentarios cuál idea le gustó mejor. Opine. Aquí está con la camioneta. La hermosa troca roja. Bueno mis amores. Estas fueron todas las ideas que yo le traje el día de hoy. Para que decore la entrada de su hogar. Con estas hermosas ideas con reciclaje. Espero le guste. Me regale un like. Yo la veo en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós.